Hola amigos, he vuelto con otro podcast trayendo las noticias más relevantes sobre el proyecto de Metal Gear Online 2 y me encuentro otra vez con mi amigo Mario ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle lo que son las noticias que han salido hasta el momento y pues bueno, aquí ¿cómo vamos a comenzar? Pues bueno, hay que recalcar que en estas últimas semanas ha estado como que muy muerto casi no han salido grandes noticias más que ahora sí que actualizaciones de lo que es el progreso del proyecto pero el día de ayer salió que ya tienen listo un método, ya tienen listo un launcher para instalarlo en el Playstation 3 oficial y dicen que junto a la descripción de lo que es este video, dice que ya está cerca que pienso que ya la próxima semana, ¿no? pues aquí estamos, estamos a 18 ya no falta mucho, de hecho debe de estar muy cerca que el lanzamiento porque pues ya es que debe estar nada más puliendo algunas cosas para que todo sea más fácil el ingreso sí, mira bueno, quiero pensar que es eso el martes siguiente es 25 y de ahí pues ya se acaba el mes yo creo que ya debe de estar listo ¿verdad Mario? pues yo yo nomás estoy esperando la fecha del lanzamiento porque pues ya mi Playstation 3 ya medio funcionó yo creo que con eso ya lo libro ya nomás hay que esperar a que le salga ya, ya, ya lo reparaste así todo le di una limpieza y con eso funcionó un poco está bien hasta el momento a lo mejor se sobrecalentó bueno sí, así que si van a regresar les recomiendo que también desempolven sus Playstation porque si no van a tener el mismo problema sí, pues si no se creen no se creen ¿verdad? sí, más que nada ya desde que salió el Playstation 4 ya muchos lo dejaron de usar pobrecitos entre ellos ya dice también ah, pues ya lo dije sobre que es un método mejor porque ya ves que en el primer video que anunciaron dijeron que con ese método se iba a poder entrar al juego de manera oficial y así pero ya con este nuevo método lo que es más fácil dice que es mejor porque interactúa mejor con el sitio que tienen ellos y básicamente es eso o sea, va a ser más sencillo el ingreso con eso sí, igual mientras estamos hablando voy a estar poniendo lo que es el video para que vean más o menos lo que estoy hablando pues qué más Mario pues es que esas han sido las noticias que han salido hasta el momento ¿no? ¿dónde? supongo que cuando ya esté lo que es el esté listo todo supongo que van a lanzar un video también ¿no? de cómo ingresar y van a lanzar un tutorial lo más seguro sí pero pues habrá que esperar a la semana que que entra pues ya falta poquito igual sí, bueno de hecho en el momento que salga pues supongo que lo vamos a hacer saber en un momento sí y a ver a ver qué pasa con con los problemitas que habíamos dicho sobre los servidores a ver si vieron ese ese punto con tiempo espero que sí porque si meten así todos los servidores de golpe y con diferentes partes del país sí va a ser un problema van a ser muchas personas igual y no creo porque quién sabe no te confías porque lo que es el Metal Gear actual pues nada más esta semana estuvo activo por las buenas que pusieron pues ni ni tan activo que digamos como que como que más o menos ¿no? sí a lo mucho me tocó ver como 120 personas en supervivencia y los demás pues uno que otro ahí pero ahí ya no no yo no he visto gente quizás porque casi no he jugado pero bueno ha de ser por eso y expectativas que tengamos Mario pues que los servidores supongo que van a ser estables porque han hecho pruebas pero supongo que no ha sido como que con las personas que realmente esperan supongo que ellos tienen una idea de que de cuántas personas van a van a llegar deben de tener algo así como que en cuenta de que pues pueden ser muchas también y espero pues que si llega a ser el caso que sean estables o que estén preparados para eso para poder como que soportar quizás yo espero que lo mínimo sea así en persona espero ahorita hay como la verdad dejan entrar al sitio más los que ya están activos yo creo que más de 100 si va a haber bueno espero que si verdad si yo también espero eso te acuerdas yo de ley desempolvaré mi playstation 3 para jugar si no yo también ya lo limpié y todo y de hecho tenía mi control de play 3 descompuesto y lo tuve que arreglar pues ya voy a tener que rifármela con mi play con mi control del play 4 pues a ver si si es compatible no si si es compatible ya lo he llegado a usar me pongo a veces a jugar modern warfare 2 mira son ahorita 33 personas jugando no yo creo que si si sobrepasa y están jugando pues ahora si que los veteranos están jugando que capitán crunch hand snake a ver déjame ver quien más está jugando hunk ah si sabes quien es hunk ese no es el que se pone hunk legend yo creo que si porque se me tocó verlo en el en este no olvido en el survival hace unos días que nos puso una putiza este tipo era era bueno si era muy bueno a ver quien más está aquí The Major Stump Neutron Playboy bueno creo que no conozco ninguno de los que están aquí y pues ya esas son todas las noticias chavos son muy breves si nos vamos a avisar cuando ya salga lo que es el que ya está abierto para todos si ya ve no van a ver no va a haber ningún problema para esto así que estén atentos a los videos y a las noticias que vayamos mencionando esperemos que sea pronto porque fíjate que que yo noto que la persona que está haciendo esto como que juega con nosotros porque no dice nada en concreto dice como que frases así como como ya está figurando o ya está casi listo oye sí pero no dice nada en concreto pues o sea no dice yo creo que en tal fecha ya está listo como que no más está diciendo así especulaciones sí yo pienso que debieron de de haber visto eso y desde un principio dar una fecha de lanzamiento pero pues bueno como los anteriores podcast que hemos estado hablando yo creo que creo que se emocionó cuando se dio cuenta que se podía jugar en una versión oficial y y pues no tomó en cuenta eso sí estoy seguro que fue eso pero pues va a pasar de otra manera entonces así es chavo pues bueno aquí nos despedimos vamos a traer nuevas noticias con el tiempo a ver qué sale ¿verdad Mario? claro ahí les vamos a mencionar todo de si ya va a salir pronto si es que ya ponen una fecha en específico pues la se la mencionaremos muy bien pues se cuidan chavos se la lavan hasta pronto